Música Mi nombre es Cecilia Núñez, soy encargada de la parte del mirador. El mirador cuenta con un costo para el ingreso de 3.000 guaraníes, son 140 escalones, luego al llegar a la parte de arriba pueden observar lo que es la ciudad céntrica de Gacupé, los cerros también que tenemos, también pueden observar las rejas que es para la mayor seguridad de las personas. Y las cantidades de personas normalmente recibimos en la semana, 15.000 personas más o menos. Algunas veces son extranjeros, otras veces recibimos alumnos. Suelen pedir para que le hagamos una breve reseña de la historia, que está pintada por las paredes y también explicarles un poco también que tenemos acá, que se ve desde acá, Tupacel Cua, que es un poco de la réplica de lo que anteriormente estaba acá, la que se movó en la parte que se le dice normalmente Tupao Tuyá o la réplica de lo que era antes la iglesia que estaba acá, antes de ser basílica.